Hola a todos amigos y amigas, pues un vídeo a la carrera sin preparar ni nada, bueno nunca preparo nada, bueno pues ya lo hemos visto ¿no? Cuando Marcos Futfem, Marcos no Futem, volvía a decir que el Barça iba a golear, yo ya estaba diciendo que podía ser un partido complicado y así lo ha sido ¿no? No es por presumir ni ponerme medallas ni no, si es que lo que quiero es que la gente me entienda que simplemente que son los datos. Aquí las opiniones no importan ¿vale? Son los datos y los datos ya indicaban que el Barça este año tiene peor equipo con Engen y con Mariona titulares que va a ser así porque la desgracia es que hay jugadoras o jugadores que juegan por enchufismo, por decretazo, por cabezonería de entrenador o de un directivo o porque el entrenador directamente no tiene ni puta idea o porque hay jugadoras como Claudia Pina que tienen que ser puteadas sistemáticamente o Alexia Putellas porque no acepta el contrato, bueno todo es un mamoneo ¿no? Entonces el Barça aunque tenga la mejor filosofía de fútbol y el mejor plantillón del mundo claro en un once contra once con dos jugadores, dos jugadoras deficientes pues se ha visto ¿no? donde todo el mundo veía victoria fácil y goleada pues nosotros ya veíamos que podía no ser ¿no? porque tú siempre que juegues con una menos o dos menos en el sistema Barça pues ya es un problema ¿no? ya te estás arriesgando, ya se ha sido ¿no? además el Brand ha sorprendido porque no era el típico equipo que se cierran atrás y pegan el patadón arriba ¿no? salían construyendo desde atrás y muy bien ¿no? lo que pasa es que claro el Brand es el Brand ¿no? y han tenido algunas pérdidas de balón y el Barça pues tiene sus cracks ¿no? porque aunque jueguen Mariona y Engel bueno pues están Salma, Hansen, Aitana y todas estas que aguantan ¿no? que aguantan todo ¿no? pero hoy por ejemplo Ona Valle no podía hacer nada ¿por qué? porque Ona Valle estaba por el lado de Mariona y Mariona no va a crear ningún peligro entonces la defensa contraria que creo que se llamaba Kame o Kema la que ha marcado el gol claro no tenía por qué preocuparse de Mariona porque ya saben y si no lo saben lo ven al momento y a los minutos que Mariona no es rápida ni va a crear peligro ni es un sin vivir como Salma o Hansen ¿no? que hay que estar con la alerta máxima y aún así es difícil que puedas pararlas pero las han parado también ¿no? y entonces pues nada Mariona lo que ha hecho es pegar chutazos como siempre a ver si entran desde lejos desviadísima como casi siempre ha intentado desbordar por la banda y centrar lo típico centrar es lo más simple pero no tiene velocidad ¿no? y a la hora de defender pues ni contemos con ella ¿no? y luego Engen bueno pues Engen es Engen ¿no? y luego pues el Brand pues aparte de la lateral derecha también estaba Gottschett que también me ha sorprendido porque tampoco la conocía y cómo aguanta el balón y lo sube y oye una técnica y una calma que han tenido las del Brand pensemos que es el Brand ¿vale? que aunque lo han hecho muy bien pues tienen lo que tienen y no tienen más no tienen más armas y por eso por eso yo intuía que podía ganar y ha ganado y que iba a pasar el Barça bueno todos lo sabemos lo que no me esperaba es que le plantaran tanta cara tanta le plantaran cara no ya solo porque el Barça acudía con dos jugadoras de rango bajo sino porque el Brand ha sabido defenderse y además tocar el balón es un poco como el Bilbao ¿no? desde atrás el entrenador les enseña a no rifar el balón y patadón arriba porque entonces no hacemos nada entonces ir con los espacios aprovechando y ir pasándola e intentar construir ¿vale? y han tenido sus ocasiones ¿vale? y la cosa ha acabado uno a dos sí el Barça ha tenido sus ocasiones porque el Barça es el Barça pero el resultado es ese y el partido es el que hemos visto ¿no? uno a dos cuando mucha gente se pensaba como Marcos Fudfeng que iba al Barça a ganar 0-3 y no hay de la China porque con Mariona nunca vas a desbordar ¿no? el otro día ocurrió algo muy evidente con el Tenerife es que por la banda derecha por la banda izquierda por la banda de Mariona se generó un tiki-taka entre Alexia Rolfo y Pina que desbordó y Brooks que desbordó completamente al Tenerife y en medio a la 3-0 y el Tenerife no es peor que el Brand o sea tiene buenas jugadoras como el Brand y es un es un el entrenador es diferente es mejor el del Brand pero de nivel futbolístico el Tenerife pues puede tiene el nivel del Brand ¿no? sin embargo contra un tiki-taka no hay nada que hacer y y vale el hace frío el campo es duro todo lo que tú quieras pero de todos los rivales el Brand era el más sencillo ¿vale? porque tanto el Haken que ha ganado dos veces al Madrid como el Benfica que le ha plantado cara a todos los rivales y el y el Ajax pues eran superiores al Brand en todo ¿no? lo que pasa es que han tenido muchas bajas todos estos equipos ¿no? incluso el el Haken pues el Haken ha tenido bajas ¿no? también y y en cuanto con eso han sufrido todos los grandes pero es que el Barça no tenía por qué sufrir como los demás porque por fútbol y plantilla tiene más fútbol porque ahí están los resultados y como machaca y golea todo el mundo ¿no? cosa que no hacen los demás pero claro cuando cuando llega la hora de la verdad Giraldet Vilda Monce y todos pues ponen a quien toca poner ¿no? y a quien toca poner pues es a Mariona y a Engen porque no tienen luces para más y otros problemas ¿no? entonces pon a Patri de Central mete a Pina o Alexia en el centro del campo quita quita a Mariona y pon a Rolfo ¿no? y tendrás un tiquitaca demoledor como el otro día con el Tenerife pero no la gente no quieren reconocer nada y no somos adivinos pero es que la lógica es así ¿no? entonces si ayer yo ya puse un vídeo diciendo que la Champions es imposible hoy la hoy pero dije en el vídeo no he puesto imposible pero es improbable no ya os digo que no es improbable es imposible porque un Chelsea a este Barça le va a hacer mil veces más daño que el que el Brand ¿eh? y no te cuento ya el Olympique de Lyon porque pasará el Olympique de Lyon pasará Paris Saint-Germain no tiene nada que hacer como han jugado hoy el Paris Saint-Germain contra el Haken que les ha dado un auténtico baño el Haken y luego con las centrales Almeida y la otra que han fallado un montón bueno porque el Haken también tenía un par de bajas y ha hecho lo que ha podido ¿no? pero es que el Olympique de Lyon se ha enfrentado a de los cuatro locales al rival más chungo ¿no? y ha tenido la suerte de que no estaba Jessica Silva y luego Vice lesiona Nicole ¿no? pero con todo y con eso el Olympique ha demostrado que por lo menos sigue siendo el Olympique ¿no? con su juego sucio con su con su juego físico con su calidad arriba y eso que no está Ada y no puso a Dumournei que Dumournei cuando salió pues hizo unas jugadas ¿cómo os diría? pues es que se le ve una técnica y una velocidad a Dumournei que es impresionante ¿no? pero para mí Jessica Silva es mejor que Dumournei pero claro si no está pues a Dios muy buena si no tienes tus estrellas a Dios muy buena con un Olympique de Lyon pero aún así es más equipo que el Brand y que el Haken y que el Ajax ¿no? genera más fútbol y más de todo y el Olympique pues sobrevivió a eso ¿no? y y y el Chelsea ni siquiera sobrevivió es que le dio un baño al Ajax ¿no? vale que no tenía defensa al Ajax pero no 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 le dio opción a nada al Ajax no le dio opción a nada y tiene mucho mejor equipo ahora el Chelsea por favor es que con Mayra y Lauren James si a James no se le va la cabeza seguro Reiten y Kutber y y y y y Macario y y todo lo que tienen pues ni te acuerdas de Sam Kerr ¿no? entonces bueno pues un todo el mundo dirá bueno era un partido difícil todos han sufrido sí pero es que todos no son como el Barça el Barça muestra a cada a cada fin de semana que es superior eh muestra un fútbol muy superior pero pero cuando tiene a las jugadoras cuando ponen empiezan a meter cuando Giraldes empieza a meter eh a a jugadoras como Mariona Bruna eh Engen o Marta Torrejón pues esto no funciona porque esto el Barça tiene el sistema de fútbol más eficiente del mundo más productivo de gol pero tienes que tener todas las piezas bien para generar ese tiki-taka sobre todo con defensas muy fuertes y si no lo haces pues si ya ya va tropezando en Liga y ya va tropezando en España pues imagínate en Europa ¿no? y hoy el Brand pues ha sido una muestra pero es que es el Brand imaginaros el Chelsea o el 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 el Barça no tiene nada que hacer porque Giraldez es el gran problema porque Laporta es el gran problema porque Xavi Puig es el gran problema porque lo fue Merkel el gran problema Markel o como cojones llame y porque lo va a seguir siendo todos estos problemas van a seguir existiendo y vais a seguir viendo a Mariona que ha hecho otro partido lamentable y ya no entraré más a analizar a Mariona porque ya me cancha no voy a hacer más datos de ella porque me aburre un montón y Engen pues es lo que es ¿no? y va a seguir así la cosa entonces bueno pues nada la Champions hoy imposible imposible